Evento de marejada del norte provoca fuerte oleaje y condiciones peligrosas en las playas de Puerto Rico. El municipio de Loíza tomó la decisión de cerrar temporalmente la carretera 187, debido a las fuertes marejadas registradas durante las últimas horas. Según informó la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, desde las 4 pm se estará cerrando la carretera desde el terraplén hasta el puente de los restauradores. Nazario Fuentes indicó que solo se permitirá el tránsito local. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que un aviso de resacas fuertes y de inundaciones costeras permanece en efecto. Olas rompientes de 15 a 20 pies han de esperarse en Culebra, Vieques y en el norte de Puerto Rico, incluyendo a Aguada y Rincón. Se espera oleaje de 12 a 15 pies en aguas del Atlántico y los pasajes. Se esperan condiciones peligrosas y amenazantes a la vida en estas áreas. Se debe ejercer precaución y mucho juicio de tener planes cerca del agua. Una marejada del noreste de largo periodo de entre 8 y 9 pies, con un periodo de entre 11 y 12 segundos, ya está afectando la costa atlántica de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Esta marejada aumentará a entre 10 y 12 pies, con periodos de 13 a 16 segundos hasta mañana, aumentando aún más el riesgo de inundaciones costeras. Se esperan olas rompientes, alcanzando los 20 pies hasta el final de este sábado.